Hoy me dijeron que te dieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad, ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te dieron en la arena, en la fiesta de la playa en una llena, cosa y cosía de ese gran efecto, hay dance, 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 dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga no fuimos de fiesta, de noche y de día, función internacional, baila y trae alegría. Hay calor en la que siga a la fiesta, de noche y de día, dance, 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 vá 하나 de noche y de día, dance, 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 vá 하나 de noche y de día, 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 día. Oí, me dijeron que la noche duele la rin, que te mueve la pintura con un desen, a llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo. ¡Gracias! 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 La canción es de yo Y ahora dices que me quieres Y ahora dices que me amas Y yo te lo aprendí Cuando te cuente de mí Y yo te estoy feliz de irte a mí Y ahora dices que me quieres Y ahora dices que me amas Y yo te lo aprendí Y ahora dices que me amas Y yo te estoy feliz de irte a mí Y ahora dices que me amas 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 Aún yo tengo varias mujeres Ay, que me llenan de placer Regancias con el tanto que usamos Puedes tú hacer hasta el amor En la vida no es por su vida Y a ti me imaginas de traición Tavi, tavi, tavi Tavi, tavi Tavi, 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 tavi Tavi, 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 tavi Tavi, tavi, tavi Tavi, tavi, tavi Tavi, tavi, tavi Tavi, tavi Tavi, 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 tavi Tavi, tavi, tavi